la última vez la última promesa eso hace alrededor de tres meses ellos vinieron que iban a terminar algo en campo fernández y ahí venían para acá a faltar lo que era un mancito en sánchez libertad y madeja hemos estado en la espera de que las autoridades vengan aquí ni los contratistas han vuelto más no no si tú ve la calle podemos salir a dar una vuelta para que miremos cómo está la calle el agua la está dañando ya prácticamente está casi al mismo nivel de cómo estaba cuando ellos vinieron a hacer la primera vez y sucesivamente va a seguir dañándose porque el agua continúa todo cada día que pasa se va atrasando más entonces no vale la pena que el estado está invirtiendo pues se llega se hace un trabajo y casi se deja ya está listo para falta pero qué pasa por la deja de entonces hay que volver a invertir y ese es un dinero que el pueblo lo está perdiendo porque si se le da continuidad se termina la obra pues ya no hay que volver atrás imagínate que se gaten cinco millones de pesos acondicionando ahora como está hay que volver a hacer la inversión entonces es el dinero del pueblo que se está gastando entonces no creo que pueda ser posible es bueno que la autoridad de tomen carta en el asunto y vengan en auxilio